Vete al diablo Esa no es una respuesta Dime la verdad ¿No dices que mentir es feo? Tú sigues enamorada de mí, ¿verdad? Encima de mentiroso, creído y arrogante ¿Cómo crees que después de conocer lo lindo que es Mateo Voy a seguir pensando en ti Joel, entre tú y Mateo No hay ni punto de comparación Mateo es un chico noble Bueno, inteligente De muy buena familia Encima tiene mucho dinero En cambio tú Tú solo eres un simple empleadito Mediocre y fracasado Mi corazón Está lleno de retazos Te encargas De serlo mil pedazos Me encantaría ser hombre para decirte lo que realmente eres, Joel Pero soy una chica Y hay cosas Que las chicas No podemos decir Pero hay cosas Hay cosas que un chico sí le puede decir a una chica que una vez amó Fernanda Por favor Déjame en paz Lo nuestro ya fue No te vuelvas A meter en mi vida Si puedo evitar Que una chica sufra Lo que yo sufro Lo voy a hacer, Joel Ese Será tu castigo por lo que me hiciste Aprendí a vivir Con la conciencia muy tranquila En paz Porque no Quiero hacer Lo que no me gustaría Para mí Si algún día Me recuerda Hijito Que vi la duro tan temprano por acá ¿Y esa cara? Ah mamá Es que me duele la barriga Me duele la barriga Parece que algo me cayó mal Y Raúl me dejó salir Es que ese es el problema Pues andas comiendo cosas que te hacen daño, Joel Ah hijito Te voy a preparar un matecito de estilo Con un mate de coca Para que te pase Si no tenemos que ir a la farmacia, Joel Y ya mamá Que he considerado que es Raúl Ah, si Y ya mamá Mejor me llevas el mate a mi cuarto, ¿ya? Si Bueno, descansa Mejor te voy a preparar una manzanilla, hijo ¿Si? Acuéstate que ya voy Te odio, Fernanda de las Casas Te odio